Por el apoyo No, como murió River, su maluco, estaba cultivando Vamos wey Bueno, dame enderpearls por mis papas No mames, malena No, amigo, pero se le hicieron pija Bueno, dame enderpearls por mis papas No, estaba re tranqui en la base Y un blaze de afuera la tepeó afuera Afuera de la base la tepeó un blaze, amigo Bueno, dame enderpearls Claro, mirá, el inventario no tenía Ella no tenía nada preparado para escapar O sea, tenía todo ahí para estar tranqui en la base, boludo Ahora cada vez que estemos afuera, gente Tenemos que estar preparados para todo O sea, es como si tuviéramos en el cielo cada rato Como que podemos tener zonas seguras Pero no tan seguras, boludo Yo voy a intentar mañana Reforzar la base lo máximo posible Voy a intentar